buenos días día 2 de enero de 2022 recuerdan por ahí estamos de camino a un charquito sin nombre aquí en tenerife con los mejores días como te llamas tú carlos y el otro abier hay 500 puntos grados y estamos en el puto paraíso tenerife con la criu al ver que lo echaron de menos eso 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 que viene la cámara al ver hola chicos está de vuelta están de menos y no estoy solo donde está el otro está aquí ella es la razón por la que hemos perdido al ver hay cállate que te queremos mucho ahora sí me dio corazón hola amigos nos llevamos el fantástico camino pero os que tengo otra cosita para el 50% de nuestros clientes tanto 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 hemos estado analizando nuestras estadísticas de youtube y nos hemos dado cuenta de que nos faltaba algo que hacen todos los youtubers que es poner los nombres a vosotros nuestros fieles seguidores así que vamos a llamar los boysettitus nada mentira es coña no bullshit la próxima vez me quedo surfeando en las américas gracias habemos llegado al charco no prometo nada hay un salto como de 12 metros y la poza a mí me parece demasiado estrecha para el confort veremos voy a sacar la gopro un poquito de planchazo para el body un 5 al salto un 10 a los cojones de este hombre otro día en tenerife otro planazo alber se ha ido ya no ha venido con nosotros nos hemos coincidido unos días siento la pérdida de tan importante personaje en el blog pero os hemos traído a lesión de vuelta de de marruecos de vuelta vamos a saltar a la poza y al mar y luego a bucear un poquito estoy deseando cambiar de cámara a la gopro y nosotros vamos a irnos para el agua no soy la siguiente encargada del blog porque como podéis ver llevo a los niños muy cargados y yo con la mochilita Es mi chaqueta de Roxy Es la única que me traje Pero a lo mejor luego hace frío, nunca se va a saber Luego me pondré su suéter y me dirá Devuelve mi suéter, es que me manchas toda la ropa Tengo frío, así que me la llevo Como siempre que hacemos un vlog en Tenerife Hay que ir por un camino un poco complicado Ya empezamos Estamos yendo a una de nuestras playas favoritas en Tenerife No tenemos muy claro Que se vaya a poder llegar a la playa Porque estamos en mareas muy vivas Y por lo visto no hay arena Pero las aventuras valen la pena Y caminar para hacer deporte también Se nota que pasas tiempo con Borja Ote Habla que nunca quiere caminar Estoy cambiando, estoy siendo más positiva Mi cuerpo es un templo Esto no es fácil del todo Nos vamos a venir Tenemos que ir agarrándonos a nuestras cuerdas Para llegar a esa playa A mi gente No sé si se nota Pero más allá de Alex hay chiquito acantilado Mi niño Y estamos haciendo cola, lo siento ¿Es que no he pisado de todo el día? ¿Qué? No lo he grabado pero He piso una piedra Me he resbalado el pie por detrás Y he hecho el breaking dance Pero no me he caído Siendo canaria de decir Que en las islas no existe el invierno Primavera y verano Y ahora es primavera Épico 3 de enero Ya está haciendo un calor De putos locos Podemos ir a la playa La gente está bañándose En bañador Y nosotros nos vamos a bañar ahora también Nosotros vamos a surfear En bañador Es una puta gozada tío Enero en Canarias chavales Sudando la gota gorda Y deseando meterme al agua Mira broma Esto no lo ponga Ya Corta Siempre me hacen lo mismo Para 25 grados O 26 o 27 No lo sé Un día de locos Una playa épica Y yo Me voy al agua Miquel va a grabar con el dron Y luego se mete Miquel a surfear Puto paraíso eh tío Lo de la casa en Tenerife Miquel hay que solucionarlo ya Por cierto Si conocéis a alguien que venda casas O que esté vendiendo su casa Pisos Principalmente por la zona de la playa No dudéis en contactarnos Porque no os interesa Pero ahora que estoy aquí Dudo entre Casa en Tenerife primero O piso en Barcelona Yo voto Tenerife ¿Tenerife antes? Pero es que vivo en Barcelona tío Me voy al agua Sin traje Porque hace un calor de locos fuera Pero también os tenemos que enseñar Una sorpresita relacionada Con el mundo del surfing Os la contamos En el próximo vídeo Stay tuned Vamos al agua Ok Y así Se acaba Un gran día surfeando La verdad Muy difícil Nos hemos metido en mil tubos Que eran cerrotes Imposible salir de ahí Pero Nos lo hemos pasado De puta madre Sesión de surfing De locos Compañía de locos Día épico Tiempo épico Cuesta de sol Épica Hemos cogido olas Bastante chungas Hemos intentado tubos No ha salido Nos hemos revolcado Un día más Aprendiendo Tengo un reto Miquel Y es que consigamos Hacer un tubo En algún momento Tío Ya a mí me gustaría Tío A veces pienso Un vídeo que sea Conseguir hacer un tubo Pero es que al mismo tiempo Lo planteas Lo intentas Y grabas mil cosas Para no conseguirlo Igual sería dos meses grabando Me levantaba ahí Y había una que sí que Al suelo Tío Yo también Hay una que está grabada Con la GoPro Que se nota Cómo me va a pasar Por encima el labio Y hago Y me choco en la cabeza Y salgo de ahí Con esto chicos Se acaba este pedazo de vlog En Tenerife Ven aquí La semana que viene Os contaremos algo Relacionado con el surf Que os va A interesar Mucho Deja de chupar cámara Es mi vlog Bueno Y Hoy lo he controlado Mas yo Por mi parte No hay nada más que decir Los queremos mucho Los vemos la semana que viene Ok Ok A ver Prueba Prueba otra vez Ok ¿Cómo lo haces tú? Hazlo tú Ok Ok Ojo, ojo Que lo haces bien Ok 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 Ok, ok, ok 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 Ok